Ya le van a Nigeria. Bueno, Jorge Portillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la información de los espectáculos y lo hacemos con los integrantes de OV7, quienes ya se encuentran en Rusia, listos para el concierto que van a ofrecer por allá la próxima semana. Y pues, fíjense ustedes, compañeros, que el jet lag, o sea, el cambio de horario, ha hecho estragos en los integrantes del grupo, sobre todo el Mariano Ochoa, quien fue captada por su compañero Ari Boroboy, ahí cabeceando en un restaurante de Moscú. Aquí el momento. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué méndigo! Bueno, vean ustedes ahora, por favor, una insólita y muy simpática reacción de Blue Ivy. Esto al ver imágenes en un concierto de sus famosos padres, Beyoncé y Jay-Z, en una situación por demás de cariñosa. ¡Gloria! 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 Le dio pena, le dio pena ver a sus papás haciendo movimientos sensuales allá arriba del escenario. Pero bueno, hablando de hijos de famosos, de hijos de famosos, miren ustedes ahora una travesura que le hizo Norwest a su famosa mamá Kim Kardashian. Señoras, algo que seguramente les ha pasado con sus hijas. Veamos. ¡Gloria! 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 Agarró la sombra de los ojos como maquillaje, entonces bueno... Con sus paletas de... Sí, 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 seguramente muchas les ha pasado, ¿verdad Blanca Garza? Sí, que tiene don niñas, bueno... Yo a mí lo que me sorprende es los nombres que les ponen. ¡North! ¡North West! ¡North West! ¡North West! ¡North West! Sí, 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 muy originales, digamos, ¿verdad? Esos nombres. Bueno, Jennifer López y Alex Rodríguez andan de vacaciones, se la están pasando a todo dar, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿eh? Y es que durante este viaje la pareja de famosos se perdió ahí en coche tratando de buscar su casa, pero bueno, al final los ayudaron. No les cuento más de la historia, ahí les va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, claro, no encontraban la casa que rentaron, donde estaban los pegados, ¿verdad? Vacacionando. No su casa propia, porque ya estaría que no la encontraran, ¿verdad? A lo mejor si son tan desorientados como yo, a lo mejor. Oye, pero sería un sueño hecho realidad perderse al lado de Jennifer López, ¿no? Ah, ya me encantaría. Bueno, y él también, así como que está tirado. Ah, no, pues sí. Si quieres, no me pierdo con esta Jennifer López y ustedes con él. Hasta aquí con los espectáculos, gracias. Buen fin de semana. Gracias, Jorge, por ti. Gracias. Gracias, buenos días.